¡Suscríbete al canal! Muchas gracias, mucho gusto. Bueno, estamos muy interesados en el proceso político chileno, que luego de meses o de un año quizá completo de insurrecciones y de movilizaciones callejeras, finalmente el pueblo chileno logró una constituyente que, por lo que conocemos, ganó una cantidad de nuevos líderes de izquierda y de una nueva izquierda. Así que todo un proceso muy novedoso que tenemos mucho interés en conocer. ¿Qué nos podés contar de cómo va esa constituyente? ¿Te había dudas sobre las posibilidades de avanzar? ¿Si estos sectores iban a tener la capacidad para poder avanzar? ¿Cómo va eso? A ver, ha sido un camino bastante difícil porque, de pastilla, tenemos que elaborar una constitución en tiempo récord. Estamos hablando que los plazos van desde los nueve meses con una posible prórroga que tendría esto un año. Y en otros países, cuando se ha elaborado la constitución, se tardan solamente tres meses en dictar las normas de cómo se va a redactar. Acá todo este proceso se tuvo que reducir y en un mes se tuvieron que hacer las normas para las distintas comisiones y para poder iniciar el trabajo de la mesa como corresponde. Han habido bastantes avances. Uno de los grandes logros, finalmente, de esta nueva constitución es que se eliminaría o se cambiaría, mejor dicho, la figura de Carabineros de Chile, que es una medida, obviamente, que está provocando un gran roce a nivel político, pero creo que era un cambio que era absolutamente necesario debido a la figura represiva que representaban los Carabineros de Chile hasta este momento. Sí, me imagino que debe ser una situación de mucho conflicto y de mucha complejidad por el poder que tienen en Chile los Carabineros, ¿no? Claro, a ver, es una figura de conflicto, pero obviamente para los sectores más conservadores, porque a todos nos queda claro que la figura de Carabineros ya no estaba cumpliendo un propósito serio. Hablemos del nivel de corrupción que había dentro de la institución, los fraudes de miles de millones de pesos que ocurrieron en manos de Carabineros, los atropellos a los derechos humanos que también protagonizaron desde el 18 de octubre del 2019 en adelante. Entonces, la gínesis de los Carabineros en realidad son justamente una suerte de copia de las figuras de los Carabineros, que eran estas figuras represivas italianas, y que se replicó en Chile con prácticamente el mismo molde. Entonces, este cambio dentro de la policía era un cambio necesario, y que, digámoslo, gran parte del estallido social lo estaban solicitando los protagonistas del estallido social. Y que, bueno, para nosotros es una alegría, y ese tema, bueno, vos nos estabas contando que se demoraron un mes en hacer las normas, y que el plazo para la constituyente es de un año. A mí no me parece un plazo exagerado, exageradamente corto. Digo, un año para ser una constituyente puede ser un plazo razonable si pueden avanzar en acuerdos. Están muy lejos de conseguir acuerdos para avanzar. A ver, afortunadamente las condiciones se han dado, porque estamos hablando de que, recordemos que gran parte de los constituyentes son personas, son independientes fuera de pacto, por lo tanto, de una u otra forma se ha asegurado esta representatividad por parte de la población chilena. De todas formas, yo sí considero que ingoree el periodo, porque estamos hablando de que son 155 constituyentes, y por mucho que se hayan dividido en comisiones para poder redactar los distintos capítulos, lograr consensuar tantas visiones de un Chile, obviamente es una tarea difícil. Entonces, yo creo que ha tenido que ocurrir para que esto se pueda concretar en el plazo correspondiente, que algunas sesiones han tenido que finalizar a las 3 y media, 4 de la mañana, para poder cumplir con los plazos que están estipulados. Mario, te hago una consulta. ¿Cuáles son los principales puntos que están en discusión dentro de la constituyente? ¿Cuáles son los puntos más álgidos que se quiere reformar desde los distintos grupos nuevos que han, digamos, sido electos? A ver, yo diría que todos los puntos son importantes, porque acá la idea es partir de una hoja en blanco. Entonces, la constitución parte desde cero. Acá no es que estamos rescatando un capítulo de la constitución de Pinochet para cambiar las palabras, no. Acá le digan que ese pacto de cero... ¿No están rescatando nada de alguna constitución anterior? ¿Viste? Porque siempre uno se basa en algo previo. Si lo que siguió fue malo, ¿por ahí alguna previa anterior a la de Pinochet? Es que sería complejo, porque la constitución anterior a la de Augusto Pinochet, que estaba vigente desde 1925. Y claramente las condiciones de Chile hoy son totalmente diferentes. Sí, sí, son totalmente distintas. Claro, pero yo sí creo que el denominador común de esta nueva constitución va a inquitarle la calidad de Estado subsidiario al país. Chile, al ser un Estado subsidiario, se encargaba de entregar recursos económicos a la empresa privada en desmedro del sistema público. Y es por eso que teníamos en Chile una salud de primera clase y otra clase turista, y era la salud a la cual, lamentablemente, muchos pacientes morían esperando una solución. Lo mismo pasaba con la educación. Y contamos con una educación elitista, que era muy cara, pero también tenía calidad, y una educación pública, que tampoco digamos que era barata, porque estudiar en una universidad te involucra un gasto mensual de 1.200 dólares. Pero así todo tampoco era de tanta calidad como en la educación privada. Entonces, eso son las... Todo lo contrario de lo que pasa acá, ¿no? Que la educación pública, por lo general, es de un nivel muy superior a la educación privada, excepto en algunos sectores muy puntuales, que la educación pública no ha hecho un gran esfuerzo, pero en líneas generales es muy superior. Mario, podemos suponer... Ustedes pueden acceder gratuitamente. Escucho, Díaz. Exactamente. ¿Podemos suponer que Chile se encamina hacia un sistema de salud pública y de educación pública gratuito, que esa es una condición mínima que va a tener la Constitución chilena? Claro, ese es el objetivo de la mesa constituyente, por lo menos de los candidatos independientes, que Chile pueda contar con una salud y una educación gratuita y de calidad. Ese es el gran propósito, la gran meta. Obviamente, todo va a estar sujeto a un plebiscito que nos queda, más allá del que viene a fin de año en la presidencial y parlamentaria. En un año más tendremos que haber un plebiscito de salida de Constitución. ¿Esto qué quiere decir? Es decir, que se presenta el texto redactado y los chilenos tienen que decidir si están conformes con esa Constitución y la validan, o si van a mantener la Constitución del 80, que ese es justamente el gran desafío que viene. Entonces, esperemos que el mismo fervor que se vio el 25 de octubre del año pasado, donde llegó casi el 80% de los chilenos a decir que querían un cambio, ojalá que eso mismo también se manifieste el próximo año, cuando se vea a ratificar o confirmar esta Constitución que se está redactando. Bueno, eso dependerá de la capacidad de los constituyentes para hacer una nueva Constitución que se acorde a las necesidades populares, ¿no? Va a depender de muchas cosas y también esperemos que la derecha no tenga éxito con las campañas del terror que hasta el día de hoy está organizando. Estos movimientos sociales se aglutinaron en lo que denominaron como una lista del pueblo. Y es un grupo político que ha sido muy atacado durante los últimos días. Incluso, el candidato presidencial que representaba la lista del pueblo lo sacaron de la carrera porque se descubrió que la notaría que había validado las firmas para su candidatura contaba con un notario que había muerto. Pero lo curioso, y la derecha no ha dicho, es que ese mismo notario muerto también había validado un montón de fondos públicos que habían sido destinados a empresas privadas. ¿Y por qué se está atacando al candidato analista del pueblo pero a las empresas privadas no las está atacando? Bueno, eso es fácil de deducir, lamentablemente. Mario, te cambio ahora el ámbito de la información y vamos a ver cómo vamos con las elecciones. Entiendo que hay elecciones presidenciales y en este marco de una nueva Chile que amanece bueno, queremos saber quiénes se presentan qué posibilidades tienen el único conocido es quien fue antes candidato que se llama Ominami que lo conocemos porque fue antes candidato pero en el exterior muy amigo Alberto Fernández también ¿cómo? Sí, muy amigo Alberto Fernández y Marco Enrique Domínami Claro, porque Roberto es la única figura que lo conocemos desde afuera por haber sido candidato no por otra cosa entonces nos gustaría saber qué rol le va a competir a los distintos candidatos y si la presentación de muchos candidatos nos perjudica a las posibilidades de un candidato único de los sectores populares Claro, en este momento el representante la figura más nueva que va a la elección presidencial es Gabriel Boric que representa al Frente Amplio y luego sigue Sebastián Fichel que va con el es un cateno independiente pero que va apoyado por la derecha chilena y estamos claros que los apoyos de la derecha chilena siempre tienen un costo por lo tanto tan independiente no es está ya en la proboste que representa a la centro derecha más otros candidatos como Marco Enrique efectivamente Eduardo Artés y candidatos que han logrado también levantar sus candidaturas prácticamente a pulso yo lamento mucho que en la primaria que se vivió hace ya un mes se perdió un gran candidato que era Daniel Jauer el alcalde de la comuna Recoleta y representante del partido comunista y lamentablemente perdió frente a Gabriel Boric porque lamentablemente la derecha también hizo una campaña de terror demasiado eficiente y asegurándole a la gente que votar por Daniel Jauer era prácticamente que nos íbamos a convertir en una nueva Venezuela y que Jauer era el nuevo Nicolás Maduro siendo que la figura de él como político dista bastante y es él pertenece al sector víscolo del partido comunista más aún un tipo que era sumamente eficiente con una conciencia social muy elevada un precursor de las famosas farmacias populares en Chile donde la comuna Recoleta pudo obtener los medicamentos a un precio justo porque un medicamento que por ejemplo en Argentina cuesta por darte un valor de referencia 100 pesos en Chile ese mismo medicamento que cuesta 100 pesos en Argentina te lo pueden vender a 2000 pesos argentinos en Chile eso es el nivel de lucro que tienen las empresas dedicadas a la red farmacéutica entonces él de una u otra forma se había encargado de poder nivelar un poco pero bueno lo lamentamos y conocemos acá como opera en esos medios de comunicación pero queremos ver para adelante qué perspectivas tiene esta elección nacional quién es este Boric qué ideas tiene qué posibilidades hay de un frente unido de los sectores populares cómo va eso quién es este Boric en principio Gabriel Boric él pertenece primero a lo que fue la revolución pingüina en el año 2006 que fue esta movilización de los estudiantes de educación secundaria después protagonizó la gran revuelta estudiantil del 2011 que fue ya el momento de los universitarios y yo creo que son los que empezaron a sembrar el estallido social que se dio en el 2019 por lo tanto representa también en un sector importante que se autodenomina el frente amplio que es un partido político de izquierda nuevo que no tiene pasado todavía porque es muy reciente la figura de este grupo político de todas formas Gabriel Boric ha tenido muchas diferencias con los mismos integrantes del frente amplio ya que en algunas ocasiones llegó a acuerdos como el famoso acuerdo por la paz que fue en noviembre del 2019 el cual lo firmó representando su grupo político pero sin haber pedido la opinión del grupo entonces eso le ha generado bastantes diferencias ahora si me pregunto si Gabriel Boric va a ser presidente de verdad lo veo difícil porque en este momento la izquierda estrellana está muy dividida entonces habrá una gran cantidad de fuga de votos no solamente a marco del decreto dominami también esos votos se pueden jugar a Yadna Provoz que es la candidata de la cintra derecha o a los pequeños candidatos como Gárbar Pérez entonces todo eso dificulta que Gabriel Boric pueda llegar a ser presidente y que pueda pasar una segunda vuelta y si no es Boric ¿quién podría ser entonces? lamentablemente si me preguntas a mí en una proyección de cómo veo la situación de hoy en día lo más probable es que con el apoyo de estos disidentes de la izquierda y con el apoyo también de la derecha la candidata de centro derecha será que llegue a la presidencia que tiene la provoste es una alta probabilidad porque insisto todavía es una perspectiva muy negra la que nos presentas entonces a mí me preocupa bastante de verdad porque también esta candidata en el fondo sería una suerte de prolongación del legado de Sebastián Piñera pero obviamente se lo están maquillando y se lo están disfrazando como una candidata que supuestamente le hace que guiños a la izquierda pero sabemos en esencia en lo que estudiamos la política de Chile que no es así bueno ojalá Mario que realmente aparezca un candidato que sepa aglutinar digamos la causa popular más de izquierda menos de izquierda pero que logre aglutinar las demandas de la gente porque ya sabemos lo que es la derecha siempre por sus privilegios y por sus empresas claro quizás esperemos que pueda lograr esa fuerza Marco Enrique Dominar y si bien es cierto ha sido en muchas ocasiones el candidato presidencial creo que los candidatos que hay en este momento el que presenta un discurso más coherente esperemos que logre tener una oportunidad bueno vamos a estar muy atentos la verdad es que teníamos otra idea vamos a estar muy atentos a lo que está pasando en Chile porque la verdad es que teníamos la idea de que la derecha estaba en pleno retroceso y bueno esto sucede cuando los sectores populares no llegan a ponerse de acuerdo así que te seguiremos contactando porque nos interesa mucho lo que nos pasa del otro lado de la cordillera intentado cuando gusten